¡Qué extraordinariamente malo es el episodio 5 de Deacolite! ¿Quién lo iba a decir? Si bien los anteriores los vi con curiosidad antropológica y más o menos podía manejarme con el material como quien estudia un coprolito de 1500 años de antigüedad, os juro que este capítulo me ha producido tal vergüenza ajena que tenía que darle pausa cada rato para recomponerme. No me podía creer lo que estaba viendo. Y habiendo superado ya la mitad de la temporada, no, no hay ninguna posibilidad de que los tres capítulos que quedan vayan a remontar la calidad del producto. Primero, un resumen rápido con spoilers. El Sith se enfrenta a los Jedi. En el caótico Totum Revolutum que se produce pasan varias cosas. Descubrimos que, ¡oh, chor, brecha! El Sith es Kimir. Este se carga a casi todos los Jedi, incluyendo a George y Jackie y Mace se desdice de nuevo cambiando al vuelo sus motivaciones de su intención de entregarse a los Jedi, pero como el Sith la repudia porque ella le iba a traicionar, pues se queda en tierra de nadie. Así que en un enfrentamiento con su hermana Osa la noquea y Mai aprovecha para hacerse un clásico autocorte de cabello, cliché cinematográfico que aquí no podía faltar, pero a espadazo láser, logrando de una sola pasada un estilo clavado al de su hermana, sin puntas quemadas ni nada. Se pone la ropa de su hermana, le pone su ropa a su hermana, no sabemos por qué, la podía haber dejado ahí en pelota viva y ya está, y se larga, haciéndose pasar por Osa con el maestro Sol a la nave, sin que este note nada en absoluto. Por su parte, el Sith se topa con la todavía inconsciente y vestida Osa, y fin. Y vayamos directamente al turrón. Lo primero es que para ser una serie de 180 millones, unos 12 Godzilla Minus One, es sorprendente lo poco que ofrece, ya no en valores cinematográficos, que también, sino en duración. Este capítulo tiene 35 minutos, que se quedan en menos de media hora si le quita el resumen cabecera y créditos. Y también uno esperaría que con ese presupuesto las cosas luciesen un poquito más, en vez de estirar el set cutre del bosque de Jofar del episodio 4, durante todo el episodio 5. Este capítulo se centra más en la acción, pero esta está interrumpida constantemente con cortinillas para irse a otro lado. Esta forma de tratar estas escenas de acción parece que lleva el mensaje implícito de no importa mucho lo que acabe pasando. Apenas llevan dos espadazos, cortinilla y a otra cosa. No puede haber implicación emocional con este tratamiento. Y desde luego tampoco hay ninguna suerte de tensión. Por eso las muertes de George o Jackie dan un poco igual. No sé si Leslie Hedland quería ir de George R.R. Martin, pero desde luego bien no le ha salido. A pesar de haber tenido estos personajes bastante presencia y relación con los protagonistas, al menos durante tres capítulos, son pasados por el sable de luz y pues vale, pues bueno, impacto cero. Otra cosa bastante graciosa es como el Sith se escaquea de una escena sin rematar a determinados personajes a los que se enfrenta cuando el guión requiere que estos personajes continúen vivos. Aquí luchan el Sith y Sol en una pelea constantemente interrumpida por cortinillas y en un momento dado el primero derriba al segundo y cuando se incorpora, ¡oh! El Sith se ha marchado simplemente. Mensaje implícito a la audiencia, el Sith no mata a Sol porque el guión necesita todavía a Sol. Más adelante, Jackie lucha contra el Sith. Este de un espadazo rompe una de las dos espadas que tenía y Jackie en vez de prestar atención al enemigo como una Jedi bien preparada, se queda mirando embobada un rato a la empuñadura rota para que el Sith pueda de nuevo huir sin hacerle nada. Mensaje implícito a la audiencia, el Sith no mata a Jackie porque el guión necesita todavía a Jackie. Desde el punto de vista intradiegético, la aleatoriedad de a quién el Sith decide dejar vivo o no es simplemente pasmosa. Un momento cachondo es el de la estrategia de las polillas. Ya dije en el anterior episodio que era posible que la mini escena con la polilla gigante y el dato de que les atrae la luz estuviese anticipando una secuencia del episodio 5. Y así es, resultando en uno de los momentos más cómicos de la serie. Osa, con la linterna de su droide Pip, que es la cabeza de Pip, consigue atraer un montón de polillas hacia donde el Sith Kimir está enfrentándose a Sol. Esta por detrás le clava o le pega o le inserta le acopla no sé, le pone la cabeza de Pip que también es linterna en la espalda justo en el punto ese que ni un Sith puede rascarse. Y las polillas se abalanzan sobre él y se lo lleva, os lo juro. Este tío que había barrido con la fuerza a 8 Jedi's de un plumazo se le olvida que puede usar la fuerza para deshacerse de unas polillas hipertrofiadas y empieza a hacer espabientos ridículos mientras se lo llevan en volandas. Esto es terriblemente cutre, es de dibujos animados genéricos escritos a correprisa pero en acción real y con 180 millonacos de presupuesto. Este tío poderosísimo que puede enfrentarse y matar a varios Jedi y a la vez sabiendo que Osa estaba tras él deja que le ponga una linterna en la espalda pero ¿esto qué es? Pero la escena esta resulta todavía más ridícula si partimos del hecho de que Osa acababa de evitar que Sol terminase con el Sith. Ya lo tenía Sol, ya lo tenía e iba a ejecutarlo por matar a George y Jackie y a los demás y aparece Osa para interrumpirle todo para que el Sith se rearme y Osa se vea abocada a hacerlo de la linternita. Es tan chapucero que parece que Osa evita que Sol acabe con el Sith solo para poder exhibir su ingenio con lo de la luz y las polillas. Ridículo. Y al rato cuando está amaneciendo vemos que en un lugar cualquiera del bosque cae al suelo la cabecita linterna de Pip también unos restos de polillas y baja el Sith como un superhéroe. Me cuesta hacerme una imagen mental de lo que ha ocurrido en la elipsis. Un Sith llevado en volandas por unas polillas gigantes se pasa un rato dando espadazos hasta que se libera de ellas. Ojalá lo hubiésemos visto pero en esta serie lo más interesante siempre se cuenta fuera de cámara. Pero bueno el caso es que casualmente oh bendito guión que permite cualquier conveniencia Basil pasaba justo por ahí y encuentra a Pip y se lo lleva. Y bueno la revelación de Kimir como el Sith también es de Órdago. Jekyll le rompe la máscara luego él la mata llega a Mei el Sith le tira la capa a la cara a Sol usa la fuerza para atraer a Mei la engancha por el cuello y le dice ¿De verdad? ¿No sabías que era yo? ¿Ni siquiera lo sospechabas? Estas preguntas a Mei son en realidad un intento de gallardeo ante la audiencia. Leslie Headland está diciéndole a los espectadores ¿De verdad no sabíais que el Sith era Kimir? ¿Ni siquiera lo sospechabais? Lo gracioso es que incluso antes de que se filtrara la identidad del Sith ya muchos nos veíamos venir a Kimir como el único candidato a Sith así que toda esta reafirmación como si hubiese sido la revelación del siglo el giro que nadie se veía venir resulta especialmente patético es de la talla de Halbrand saliendo del armario y bueno hay cosas raras por todos lados tanta fuerza tanta intuición y pollas en vinagre y Sol no se da cuenta de que esta no es Osa pero si su actitud y forma brusca de hablar están gritando hola soy Mei a ver sabe que tiene una gemela idéntica al menos de mayor porque de niñas eran bastante distintas pero extrañamente crecieron pareciéndose cada vez más pues eso que sabe que tiene una gemela a la cual ha visto antes de que esta le aturdiera con el arma esta que dispara ondas y cuando se despierta Sol está la chavala que él cree que es Osa hablando brusco de repente sin hacer ningún comentario por la muerte de su amiga Jackie cuyo cadáver está allí mismo nada Sol no sospecha nada todo está bien y adelante o sea ni siquiera es que le ve las punticas quemadas del pelo bueno pero atención que esto está tan mal escrito que cuando se despierta Sol de su aturdimiento ocurre esto atención ¿dónde está? ¿quién? 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 no sé a quién te refieres ¿qué ha podido pasar? estás en el suelo porque te ha disparado mi hermana y me preguntas que ¿dónde está? y yo pregunto ¿quién? y tú no sospechas nada todo normal está escrito de puta madre el face to face de Osa y May también es ridículo te ataco te inmovilizo y digo una frase con tonito serio eres una criminal May debes pagar por tus crímenes ahora al revés te ataco yo te inmovilizo y te digo otra frase con tonito serio no metas a Sol en esto lo que hizo fue separarnos él salvó mi vida ¿y qué clase de vida es esa? y luego está eso de desmayarse necesitamos que el personaje quede inconsciente pero que no sea nada grave que se despierte al rato y que esté entero y pueda seguir la aventura así empieza el episodio con Osa desmayada después de que el Sid la arrojase por los aires en el capítulo anterior se despierta todo bien no le hace falta ni un ibuprofeno y para adelante luego está Sol aturdido por May se despierta está bien ¿quieres un ibuprofeno? no pues venga adelante y luego tenemos a Osa desmayada por acción de su hermana cuando el Sid la encuentra ya os lo veis venir ¿no? se despertará todo correcto sigamos bueno pues mucho más no da para comentar porque esta serie está comenzando a darme ardores en resumen nada mejora sino que de hecho empeora tenemos a May planteando un radical cambio de motivaciones en el capítulo 4 que se le olvida en el capítulo 5 tenemos un uso chapucerísimo del recurso de las gemelas si queréis ver bien cómo se hace una intriga con gemelos ponéis al capítulo 2 de la casa del dragón la segunda temporada tenemos muertes de personajes principales que importan una mierda tenemos una nada sorpresiva revelación de la identidad del Sid tenemos una escena cachondísima donde se le perdona la vida a Kimir para que Osa pueda lanzarle las polillas sobre él mientras que a este se le olvidan sus poderes y sí sobre todo tenemos mucho de eso conveniencias in the face el Sid no mata a determinados personajes no en función de la lógica interna del personaje de sus planes de sus intenciones sino de las necesidades del guión los personajes usan o no la fuerza o su intuición según convenga Kimir ni se percata de que Osa se abalanza sobre él por detrás a pesar de que sabía que estaba ahí Sol no nota nada raro cuando Mei se hace pasar por Osa también tenemos que los personajes pierden la conciencia según convenga etc y todo ello aderezado con el peor set de decorados de la serie hasta ahora y empacado en un sainete de menos de media hora perlado de actuaciones bochornosas y el cabrón de Sol sin soltar prenda todavía hay dios que todavía nos queda algún que otro flashback ya veréis se me está haciendo esto más largo que un día sin pan venga pues dejadme ese like si os ha gustado este resumen no os olvidéis de suscribiros y de activar notificaciones si no queréis perderos puntualmente más mandanga de la buena como esta venga nos vemos pronto chao eeeh